Nostalgia Cuando me encuentro triste, cuando te siento lejos Evoco tus recuerdos, y en ellos siento alivio A veces la nostalgia, cargada de esa soledad Me llena de tristeza, y solo me pongo a llorar Este amor tan cargado de felicidad Me da temor, pero nunca tendrá final Y a cada instante lo quisiera compartir Contigo amor mío, contigo amor mío Y a cada instante yo te quisiera pedir Que no me olvides mi amor, que no me dejes Yo no te olvido mujer, yo no te dejo Ah, 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 ah Nostalgia, ¿por qué te quieres apoderar de mí? Nostalgia, nostalgia Añoro tu belleza, yo amo tu sinceridad Y adoro la pureza, con que tú me sabes amar Compadre Lucho Járdenas y Ivana Este amor tan cargado de felicidad Me da temor, pero nunca tendrá final Y a cada instante lo quisiera compartir Contigo amor mío, contigo amor mío Contigo amor mío, contigo amor mío Y a cada instante yo te quisiera pedir Que no te olvides mi amor, que no me dejes Yo no te olvido mujer, yo no te dejo Te quiero mucho mi vieja MUSTARDIA 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 MUSTARDIA